Me voy a fumar, hoy yo lo exploto todo El mundo se va a acabar, que se joda todo Me voy a fumar, hoy yo lo exploto todo El mundo se va a acabar, que se joda todo Yo seré llamada depresiva, que el mundo se va a acabar Yo yo lo que tengo encima, lo voy a explotar Mentira, tú no tienes na', tú solamente habla, bla, 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 bla Ya yo sé todo lo tuyo, a quien tú va a engañar Tú solamente habla, bla, 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 bla Que eso es, que eso es mentira, tú no tienes na' Tú solamente habla, bla, 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 bla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué tú hiciste el día que yo te... que estábamos juntos, Ibai, ni un trozo de bobo? Y dice doble T, que estábamos juntos, ¿y quién eres tú? Dice ella, claro, ¿tú no te acuerdas de mí? Dime, cuando estuvimos juntos tal y tal cosa y doble T, después me dijo que no, que él no sabe quién es esa chamaquita, y la chamaquita se quedó ahí, se iba a involucrar, estábamos comiendo todo, había un equipo de trabajo completo. Ella se pegó. Y en una le dice la manager, mira, hazme al favor, ¿quién eres tú y cosa? Dice ella, ¿cómo que quién soy yo? Yo soy tal y tal cosa, es la novia de doble T. ¿Cómo así? ¿Pero tú no la conocías? Yo no la conocía, de verdad, sincero. Y sigue ella ahí, y le dice el que nos cuida, oye, al favor, dame un permiso que estamos comiendo. ¿Cómo que me da un permiso? Ese es mi novio. Yo soy la mujer. Y siguió ahí insistiendo y doble T, y después le dice, ven acá, ven, a doble T. ¿Tú no vas a venir? Ven. Pero es que tú no vas a venir. Tranquila, mi amor, que yo no te conozco. Ven, ven, que tú sabes. Y doble T hasta se asustó, porque ella siguió insistiendo ahí. Y doble T le dijo, pero que no, yo no voy para allá. Ah, ¿tú no vas a venir entonces? Y se le paró al lado, le dijo, ah, tú no vas a venir. Está bien, vengo ahora. Y se fue. ¿Y no volvió? No volvió. Mami, yo te quiero así, solo así. Vivir sin ti, ya yo no puedo. Mami, yo no puedo así, seguir sin ti, siento que muero sin tus besos. Mami, yo te quiero a ti, tan solo a ti, vivir sin ti, ya yo no puedo. Mami, yo no puedo así, seguir sin ti, siento que muero sin tus besos. Y solo yo, la que me hace a mí temblar la voz. Y solo yo, la que me hace a mí pensar de ti. Y solo yo, la que me conoce en la cama. Baby, dime qué te pasó, tú no eres así. Si tu amor se apagó, dímelo de frente, estoy aquí. Si tu amor se apagó, dímelo de frente, estoy aquí. Si tu amor se apagó, dímelo de frente, estoy aquí. Y solo yo, la que me hace a mí. Dímelo de frente, estoy aquí.